Déjame entrar, soy Lorena Jiménez ¿No estás en la lista y no tienes edad para entrar? Te vas a meter en un problema si no me dejas entrar, maquete Mi novio es Valente el Caguamo y es narcotraficante Siendo la novia de un narco, se me van a abrir todas las puertas Valente es un tipazo y además de guapo tiene un chorro de billetes Claro, es narco No manches, Lorena, ¿cómo puedes andar con un narco? Ay, no manches tú, Xochitl Y no empieces con tus cosas, ¿eh? ¿Qué tiene? Su hija de seguro anda con Lorena Y con ese novio que dicen que trae Su hija anda divirtiéndose con un narcotraficante Por andar en la tomadera ni siquiera se da cuenta que su hija se le está descargando Pues si no me pone un 10, a mí ya Cristi los va a tener Por ejemplo, podría aparecer un día muerta Ah, sí, ¿y por qué? Porque mi novio, el narco, la va a venir a matar Si usted no me pone un 10 Así que pónganos un 10, ¿entendido? Si no usted se va a morir